Estamos buscando la mejor receta guerrerense y tú puedes participar. Si vives en el estado de Guerrero y tienes una receta auténtica y tradicional de nuestro estado, que combina ingredientes locales, participa en el concurso La Mejor Receta Guerrerense. Envía tu receta al correo electrónico contacto arroba rtvgrove.net antes del 18 de agosto. La receta debe contener porciones, ingredientes, elaboración paso a paso y fotografía del platillo. Es momento de mostrar tu creatividad y sazón. El premio es de 5 mil pesos y una cena para dos personas en el restaurante Sibu. Inscríbete, tu programa La Vaina YRTG invita.